Si te quedaste con ganas de más Si te quedaste con ganas de más Si te quedaste con ganas de más El domingo 11 de octubre te presentamos una nueva edición de Te presentamos una nueva edición de Diversión 90 Vas a volver a encontrarte con los clásicos de los 90 La década dorada de la movida tropical Domingo 11 de octubre te presentamos a Liga Crucet Tambó Tambó con Diego Mujica Malacate Los Boys Boca Plata Sexteto Imperial Y La Mafia Ya lo sabés Domingo 11 de octubre Diversión 90 Víspera de feriado Domingo 11 de octubre 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 Gracias por ver el video